Música Cuando nos pasan sin número de cosas Nos encerramos y pensamos Señor para que nos traiste a esta tierra Para que me traiste a este mundo para padecer Para sufrir, para entrar en momentos críticos, momentos adversos, difíciles Para que me has permitido llegar hasta aquí Señor Siempre hay esos interrogantes, en el mundo nos encontramos personas Con estos interrogantes, por las circunstancias, por los momentos adversos Los conflictos familiares, la rebeldía de un hijo La crisis, gente que entra en depresión por pérdidas familiares Gente que puede borrar algunas cosas pero otras todavía las tiene vigente Porque es difícil superar una pérdida cuando tú no tienes a alguien que te tenga una palabra de aliento Es difícil que tú salgas de un proceso cuando tú no tienes a alguien que te dé una voz de aliento Por ende hay una palabra que a ti siempre te va a decir no te detenga Avanza Dios que está contigo Esta mujer llegó al lugar correcto, dile que está a tu lado En tu proceso llegaste al lugar correcto Porque ella había perdido todo Ella había vivido momentos difíciles pero llegó a la casa de su tío Mardoqueo Quien la tomó y la adoptó Y este Mardoqueo le decía Sabe Adasa, no te preocupes que tú no vas a morir en esa situación Adasa, esto no es para siempre Esto es momentáneo Tú vas a ver la gloria Y de pronto Adasa lo miraba y le decía Tío, pero los momentos son difíciles Yo no sé cómo voy a salir de esto Yo no sé cuál será mi final Y su tío le podía decir no te preocupes El Dios que hizo los cielos está contigo Y está conmigo El Dios que te permitió ese proceso Es el mismo que te va a sacar y te va a entregar la victoria Yo me imagino a Mardoqueo diciéndole Tú pudiste haber llegado a otro lugar Pero llegaste al lugar correcto Sabe Dios te trago al lugar correcto Dios te trago a esta casa Porque aquí hay un Mardoqueo que tiene una palabra Para decirte Tú no estás solo Tú no estás sola Dios está contigo como poderoso gigante Tu Dios va a cambiar tu tristeza en gozo Tu llanto en alegría Los momentos cuando tú no quieres seguir avanzando Hay alguien que te va a decir Un Mardoqueo que te va a alentar Y te va a decir no te preocupes Que ese marido que se fue va a regresar No te preocupes Porque ese hijo rebelde Dios lo va a cambiar No te preocupes Porque tus finanzas van a ser restauradas No te preocupes Porque lo que tú has visto Has visto en decadencia Dios lo va a levantar No te preocupes La mujer que conocemos como reina La gente nos habla de su reinado Pero no nos habla de su proceso Cada vez que en la Biblia Hablamos de Abaza Hablamos de proceso Hablamos de alguien que le tocó llorar Hablamos de alguien que le tocó pagar un precio Para después poder ver el resultado De ese precio que se pagó Tú no puedes subir a la cima Si primero haber pasado por los escalones Para llegar allá hay que pasar por los escalones Yo no me explico como hay gente que dice Yo quiero la gloria Yo quiero la bendición Pero no quiero pasar por los momentos de persecución De lucha De adversidades Si usted mira hacia atrás Y ve a su pastor Lo primero que le va a decir Para poder llegar hasta aquí Me tocó pagar un precio Y esta mujer Usted no le iba a hablar teoría Porque ella sabía lo que era pagar un precio Ella había vivido los momentos difíciles Los momentos de lloro Los momentos donde sintió la tristeza Al ver a su padre que estaba en un ataúd Donde ella dijo ¿Qué podemos hacer aquí? No podemos hacer nada Estamos esclavos en esta tierra Ahí estaba ella Y quizás en un momento Cuando ya estaba superando La pérdida de su padre Le dicen ¿Sabes? Tu madre entró en una situación crítica Tu madre no aguantó La pérdida El fallecimiento de su esposo Y lamentablemente Venimos a darte otra noticia Que tu madre falleció Ahora usted puede notar ¿Cuál es la posición de esta mujer? La posición de ella Es quizás con interrogante Porque ella está viviendo un proceso Pero no tiene una palabra Para dónde va a llegar Lo bueno de todo esto Es que tú estás viviendo un proceso Pero tienes una palabra de parte de Dios Y sabes para dónde vas a llegar Ya tú sabes cuál es el final De tu historia, de tu película Ya tú sabes que tú no vas a morir Sino que vas a ver la gloria de Dios Ya tú sabes que no vas a quedar Postrado en el desierto Sino que vas a llegar A tu canal